Hola, nos quedamos en la parte más, que ya se iba a cortar, perdón, pero aquí estamos de nuevo. Pues vamos a leer esta cosa aquí. Les decíamos que Hollywood tiene preparada una versión sobre la conquista de México, pero, si tenemos razón, lo que ellos expongan en su, como suelen hacerlo, en el cine, digamos que estamos lejos del acontecimiento, porque se debían las mexicas. Entonces, como les decíamos, se dice que se dieron unas reglas que tienen que ver con lo ya visto. De Escoat se pusieron las bases, se dieron las reglas. Según, por nuestra parte, decíamos que se reivindicó el Teo Amosli, las leyes sagradas de su Dios, y decíamos que se deberían de tomar en serio. Así aquí, hay que tomar en serio esto que dice el título que le pone aquí, que leímos, de que ya estaban en la máxima gloria. Así que, vámonos despacio. Motecusoma da reglas, pues ya ordena que se den. Después, Motecusoma le dice a Tlacaelel que relatase las preeminencias que a los que en esta guerra se mostrasen valerosos y trajesen a algunos presos para el sacrificio, les concedía y daba. Tlacaelel poniéndose en pie, dijo de esta manera, Hijos y hermanos, sobrinos y sobrinos, que presentes estáis ante la majestad de nuestro reino Tecusoma, yo, Tlacaelel, quiero animar a los valerosos corazones y poner algún brío a los cobardes para que se animen con el premio de sus hechos y para que, para esto, os quiero poner una comparación. Cuando vais a un mercado y veis una galana joya para las orejas o para las narices y o veis unas galanas y ricas plumas o una rica y dorada rodela, unas galanas armas de ricas plumas, por ventura, ¿no os acodiciáis a ellas y dais todo lo que os piden por ellas? Pues habéis de saber que vuestro rey que presente está es su voluntad que estas preseas de besotes, guirnaldas de oro y plumas de diferentes colores, orejeras, brazaletas, rodelas, armas, divisas, mantas y ceñidores ricos que los valerosos y esforzados hombres de hoy más no las compren, sino que los reyes se las den en pago y premio de sus valentías y memorables hechos. Y que hagan cuenta que, yendo a la guerra y haciendo en ella como valerosos, que fueron a un mercado donde hallaron todas estas cosas preciosas, pues de vuelta que vuelvan, les serán dadas conforme a sus merecimientos, para que puedan usar de ellas en pago de sus trabajos. Y bueno, se dicta esto, ¿no?, de que se les van a dar ciertos regalos, ciertas, las preeminencias a los que en esta guerra se mostrasen y los que trajeran cautivos. Entonces, aquí dice algo así como que, antes de esto parece que compraban todas estas cosas, ¿no?, que les adornaban, pero que ahora ya no, que ahora por sus merecimientos se las van a dar los reyes directamente, por sus grandes hazañas. Esto que les estamos leyendo en nuestro libro de aportes, digamos, lo desarrollamos un poco más, porque no es de que apenas aquí se dé, ¿sí? La codicia militar, digamos que estos regalos que se dan, recuerdan que cuando conquistan Azcapotzalco, los mexicas, cuando regresan se les dan tierras, se les dan regalos a los que tuvieron, se miraron más, se hicieron visibles en la guerra, ¿sí?, cautivaron más hombres. Entonces, bueno, aquí se les va a dar, esa es una, esa es como la principal, a todos, para todos. Para todos los, los guerreros, perdón. Y aquí viene lo interesante, escuchen bien, y recuerden lo que hemos visto. Y luego dice Tlacaeler, pues habéis de saber que vuestro rey que presente está, es su voluntad que estas preseas de besotes guirnaldas, ah, no, esto ya lo leímos, perdón. Y así, digamos, esto es para los que van a la guerra, ¿no?, para los que hacen cautivos, se les, los dones del rey, es para ellos, ellos son los reverenciados. Y luego dice, precisamente así, los que van a la guerra, son los que les van a dar todo esto, y serán reconocidos así, entonces, para que se junte con el siguiente texto, dice, y así, el que no osare, ni se atreviera a ir a la guerra, aunque sea hijo del mismo rey, le privamos de hoy, más de todos estos beneficios, y use los vestidos y trajes, que usan los hombres bajos, y de poco valor, para que se conozca su cobardía, y poco corazón. Eso no lo hemos escuchado, ¿sí?, en ningún pueblo, por supuesto que debe de haber, pueblos que tuvieran esta ley, ¿sí?, escuchen, estos premios se les dan a los que van a la guerra, pero, los que no vayan a la guerra, así sea el hijo del rey, se le priva de todos estos beneficios, ¿se entiende?, y no sólo eso, aunque sea hijo del rey, si no va a la guerra, no sólo se le priva de todos estos beneficios, sino que también, tiene que vestirse, en consecuencia, como los hombres bajos, y de poco valor, ¿se imaginan esto?, normalmente, lo que se suele escuchar, es así como que, los hijos de los reyes, son como los, los elegidos, para gobernar, los de sangre azul, los de sangre real, ¿sí?, hoy por ejemplo, en España hay reyes, en Bélgica hay reyes, y no sé si en Inglaterra, y en algunos otros países, ya de manera simbólica, pero, digamos que los tienen ahí, como de, de adorno, ¿sí?, para sentirse como que, ellos tuvieron reyes, y vienen de sangre real, etc., pero si ellos, no van a la guerra, no se ponen en obra, no sólo no se les da nada, sino que, se les viste como lo que son, como hombres bajos, ¿sí?, y de poco valor, aún siendo hijos del rey, ¿se imaginan?, esto es, muy singular, y diferente, frente a todos los pueblos, eh, de, de aquí, y del mundo, escuchen esto, esto es, extraordinario, y sigue diciendo, y para que se le conozca su cobardía, y poco corazón, ¿no?, es hijo del rey, pero es cobarde, y tiene poco corazón, entonces, eh, vístalo así, y que lo vean, y digan, miren, salió cobarde, ¿sí?, y no le sea permitido, para que se conozca, y no le sea permitido, vestir ropas de algodón, ni usar de plumas, ni le den rosas, como a los demás señores, ni humazos de olor, ni beba cacao, ni coma comidas preciadas, y sea tenido como hombre bajo, y sirva en las obras comunes, aunque sea de sangre real, ahora sea hijo, o hermano del rey, o nuestro, de cualquiera de nosotros, o cualquier parentesco cercano que nos tenga, escuchen esto, aquí es así como que, en contra de todo nepotismo, completamente, es como que solo se va a favorecer a aquellos que tienen valor, aquellos que tienen gran valor, a los que sean hijos del rey, sobrinos, parientes nuestros, de señores, etcétera, de quien sea, si no van a la guerra, pues, tendrá que ir a, a vivir con los más iguales, a vestirse como ellos, y además, a hacer obras comunes, ¿sí? aquí no hay amiguismo, ni influyentismo, y cuál era el otro, nepotismo, ¿sí? esto es muy importante, porque se suelen leer estos textos, que no son sumamente valiosos, y se pasan de largo, pero estas leyes, tienen que ver con lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? de que solo el Tejicuaque, es el que debe de dirigir, todo esto que estamos leyendo, es como, digamos, el despliegue, la manera explícita, de lo que quiere decir esta ley, pero ya puesta en obra, y ya, en, en un momento de esplendor, ¿sí? entonces, no se le va a dar nada, ¿sí? aunque sea hijo del rey, nada de plumas, nada de rosas, nada de ropas de algodón, ni ahumazos, ni reverencias, ni cacao, ni comidas preciadas, ¿sí? y que sea tenido por hombre bajo, y sirva a nombres comunes, a obras comunes, aunque sea de sangre real, ahora sea hijo, o hermano del rey, o nuestro, de cualquiera de nosotros, o cualquier parentasco cercano que nos tenga, ¿sí? ellos se pertenecen a la patria, la patria es primero, de aquí viene, ¿sí? hoy, pues, se dice así, pero se obra distinto, y aquí es en serio, de alguna manera es, favorecer, al que se atreve a ir a la guerra, ¿sí? después, sigue diciendo conforme a este, asunto, o sea, el que no se atreve a ir a la guerra, pues es más igual, y es porque está templado, en, el miedo, ¿recuerdan? ¿sí? y por eso, que esta sea la ley inviolable, el que, no supiere de guerra, que no se ha tenido en nada, así como los más iguales, ¿no? ¿recuerdan cuando llegaron los mexicas, después de conquistar Azcapotzalco, los trataron como nada, y si efectivamente, frente a la guerra, los más iguales, son nada, en el sentido de, la lucha, ¿sí? sea sentido, o sea, sí, se le va a reconocer como pueblo, se le va a cuidar, etcétera, pero frente a esto, es nada, y esta, sea la ley inviolable, que el que no supiere de guerra, que no se ha tenido en nada, ni reverenciado, ni se ayunte, ni hable, ni coma, con los valientes hombres, sino que se ha tenido, como hombre descomulgado, o como miembro podrido, y sin virtud, y aguarde a que coman y beban, los hombres valientes y valerosos, y después, de que coman ellos, de lo que les sobrare, coman ellos, de lo que les sobrare, entonces, esto va junto, ¿no? El que no osare, ni se atreviera a ir a la guerra, no se le van a dar, todas estas preeminencias, el que no supiere de guerra, que se ha tenido en nada, y tampoco que se le permita, comer con los grandes guerreros, ni hablar, con los hombres guerreros, que se ha tenido en nada, aunque sea el hijo del rey, nadie lo va a reverenciar, esto, si se detienen a considerarlo, es un modo de ser extraordinario, ¿sí? Porque eso no suele pasar, lo que sucede, es que, precisamente como, solemos, ponernos primero nosotros, por eso, nuestros hijos, nuestra familia, y de ahí, pues, son herederos, del poder, son herederos, de la nobleza, pues entonces, se nos hace normal, ¿no? Es hijo del rey, ¡oh! Pero, aquí no se le escapa nada, Tlacaengel, ¿sí? Porque, recordemos, cuando, Huitzilopochtli, dio, su cuarta ley, lo volvimos a, lo volvemos a repetir, jamás dijo, que gobiernen los hijos de los reyes, no, sino, los que supieren de guerra, ¿sí? Los que se atrevieran, los que se atreven, ir a la guerra, los que osan, ir a la guerra, los que osan, eh, cautivar, los que se ponen, en obra, los que, acceden, a lo sagrado, al acontecimiento, ¿sí? Solo ellos, se les va a dar, de todos estos regalos, de todas estas preminencias, de todas estas comidas, de todos estos vestidos, del oro, de la plata, de todo, del cacao, de los humazos, del algodón, de las plumas, de las rosas, cosas tan bonitas, como las rosas, ¿no? Las plumas, para ellos, el oro, o las plumas, de Quetzal, o el jade, pues, eran, muy semejantes, ¿no? Después, bueno, en otras, en otros lados, era muy distinto, y que esta ley, sea inviolable, ¿sí? Si no sabes de guerra, eres nada, ¿sí? Eres, como hombre descomulgado, como un miembro, podrido y sin virtud, no sé si aquí, hacen alusión, al miembro viril, podrido y sin virtud, o a cualquier miembro, ¿no? Una, una pierna, podrida, que no camina, que no puede caminar, una mano, podrida, que no puede caminar, que se ha tenido así, imagínense, eso sí que es fuerte, ¿no? Y bueno, ya que coman, los grandes príncipes, entonces, los demás van a comer, no sé qué signo tenga esto, pero, son primero ellos, ¿sí? Después, bueno, esto como les decíamos, pues, es la misma versión, de, eh, la ley cuarta, del dios, Huitzilopochtli, ¿sí? Los valerosos, y los esforzados, se les va a dar todo eso, o sea, los tequihuaque, se les va a respetar, y dar todo ello, ¿sí? Y el que no sea así, se ha tenido en nada, como un miembro podrido, y sin virtud, como un hombre, eh, cobarde, y de poco corazón, como un hombre, eh, bajo, y de poco color, de, de, de poco valor, ¿sí? Bueno, después sigue, también ordenamos que el rey coma solo, y después de haber comido, que de los mismos manjares que comió, se den y repartan a los valientes hombres, como reliquias del rey, y sobras de su boca, con que sean honrados los valerosos hombres, este, digamos, es un poco aparte, ¿sí? El rey come solo, porque se debe a todo el pueblo, no tiene amigos, ¿sí? Tiene, eh, vasallos, pero hay de vasallos a vasallos, o de iguales a iguales, y bueno, seguimos, esto es como, una parte especial al que, se le tiene que dedicar, ¿sí? Pero, más que nada, nos estamos refiriendo al asunto de los tekehuaki, y al modo de, el fundamento del ser del gobierno, ¿por qué deben de gobernar ellos? ¿Y quién les da, digamos, esa legitimidad, ¿sí? Que en este caso, pues, es el Dios. También ordenamos, que en esta nuestra junta, también ordenamos en esta nuestra junta, ¿qué? Acuérdense de Tlacaele. Que entre nuestros hijos, así del Rey como nuestros, y de todos los señores, nacen algunos hijos de nuestras esclavas y criadas, bastardos, juntamente con los legítimos, que, aunque son bastardos e hijos de esclavas, son en fin nuestra sangre y nacidos entre los legítimos e hijos de grandes señores. Ordenamos que de estos bastardos hijos nuestros que saliesen valerosos y valientes y se señalasen en las guerras y los legítimos y bien nacidos cobardes, que estos bastardos puedan ser herederos de nuestras haciendos y se sirvan de los legítimos y los manden como habiles vasallos y los traigan atropellados a su servicio. Imagínense que el Hijo del Rey sea tratado así, como gente baja, que no se le honre, que sea tratado como un más igual por todos y no solo por todos, sino también por los bastardos. Son mexicanos a final de cuentas, hijos de esclavas. Ellos, si son valientes, y si yo tengo un hijo cobarde y soy el rey, pues entonces que ese hijo que supuestamente es bastardo son en fin nuestra sangre y nacidos entre los legítimos e hijos de grandes señores, de todos modos. Entonces, que esos bastardos que son valientes se sirvan de los hijos legítimos, ¿sí? Y los traigan atropellados a su servicio. ¿Se imaginan esto? Ahí viene el hijo del rey, sí, pero si es cobarde, pues no es nada, porque en un pueblo guerrero lo que menos es, lo más bajo es ser cobarde. Y entonces, estos bastardos valientes puedan heredar, además de traer atropellados a su servicio a los hijos legítimos que no son nada, que puedan heredar las haciendas, ¿sí? de los reyes. Y decíamos de Escoa, precisamente, ¿sí? No fue de manera natural que lo eligieron Tlactuani, aunque haya sido hijo de una esclava, se obedece esta ley, pero esa ley se va dando y aquí se explicita ya hasta que llegan hasta el zenit, hasta el centro del cielo, se explicita. Y bueno, y sigue diciendo, y su padre ni su madre no osen volver por ellos, o sea, por los hijos legítimos, ¿sí? Por cobardes, o sea, que se vayan allá con los más iguales a hacer los trabajos comunes, por eso se favorece el modo de ser, no se favorece como la clase, no existen clases aquí, no hay clases sociales, sino modos de ser remitidos, o concernidos por la divinidad o por el ser. Entonces, digamos que no había ninguna, ¿cómo se podrá decir? Ninguna consideración frente a los hijos cobardes. En cambio, Tlacael, que es un valiente hombre, él merece ser rey. Él merece ser el gran tlactuani de México. Pero sí, hay un hijo del rey que es cobarde, como decíamos, que se vaya con los más iguales y que no osen regresar por él, como aquí se dijo, y su padre ni su madre osen volver por ellos, sino que los dejen maltratar como a hombres bajos y de bajo corazón y la honra de ser de sangre real y de alto linaje se la den y la tenga el hijo de la esclava y la herede y la tenga por propia y el otro la pierda y no se nombre hijo de tal señor ni hijo de tal señora. y la gloria y honra y grandeza mandamos que no se herede por vía de nacimiento de grandes sino por vía de guerra y valentía que en la guerra de hoy más se hiciere y ejercitare sigue diciendo lo mismo con respecto a estos hombres primero es como que a todos se les van a dar preeminencias a todos los guerreros por sus hazañas y por sus merecimientos no las van a comprar se les van a dar de premio por sus grandes hazañas después se dice que los que no se atreven ir a la guerra pues sean considerados como nada si y los que no supieran de guerra sean considerados como miembros podridos sin virtud si después se ordena bueno que este es lo mismo se ordena que los hijos bastardos si son valientes y hijos de señores pues ellos merecen todo el honor y toda la gloria ellos merecen ser hijos legítimos y los otros que son cobardes aunque sean legítimos sean mandados a hacer obras públicas y no se vuelva por ellos que sino que se les deje maltratar por su bajo corazón y entonces solo los que son y la honra de ser de sangre real y de alto linaje se la den y la tenga el hijo de la esclava y la herede y la tenga por propia como decíamos no solo le sucedió a escoat sino que habrá muchos que tuvieron fueron señores y gobernaron y fueron hijos de esclavas y sin embargo llegaron a ser legítimos hijos legítimos porque eran legítimos ante su tío que importa como decíamos en el video pasado o antepasado que importa si vienen de esclavos más iguales o pipiltin si no saben de guerra serán tratados como nada como miembros podritos y sin virtud pero si saben de guerra vinieran de donde vinieran serán tratados con honra y la gloria y honra y grandeza mandamos que no se herede por vía de nacimiento de grandes es decir la honra y la gloria honra y grandeza no se hereda porque soy hijo de sultano de tal por cual del rey de de la garza y de la garza no sino por su modo de ser que está concernido a la divinidad por su valentía por su valor por su arrojo por por haber ya sido por ser si que está remitido recordemos a los que cautivan y entonces aquí se dice lo que es la mexicanidad en tiempos de grandeza si la gloria y la honra y grandeza mandamos no se herede por vía de nacimiento de grandes sino por vía de guerra y valentía hasta ahí entonces aquí la mexicanidad es decir el valor el temple sagrado del valor digamos digamos que es el que hereda la gloria la honra y la grandeza esa es digamos que a diferencia de Escoa que comienza con la libertad digamos que el valor está remitido a la libertad aquí se se refiere la mexicanidad como decir la mexicanidad es la gloria la honra y la grandeza de un pueblo remitida por supuesto al temple sagrado del valor ahora se los voy a leer completo y la gloria y honra y grandeza mandamos no se herede por vía de nacimiento de grandes sino por vía de guerra y valentía que en la guerra de Tlaxcala Huexot 5 Cholula Atlixco Tecoac Tlilquiuj Tepec Tlilquiuj Tepec de hoy más se hiciera ejercitar entonces entonces se les va a dar a los que heredan la guerra y el valor y la valentía la heredan pero no se sabe como decíamos de dónde van a surgir no porque sea hijo del rey va a gobernar no se exige que sea Tequihuaque y si eres Tequihuaque si vienes de los macehuales si vienes de los esclavos o de los señores no importa eso no es lo importante porque se hereda la gloria la honra y la grandeza solo a través de el valor y la guerra así que ya vamos a acabar dice aquí y a estos se les den insignias de valientes una y muchas veces y se reparta con ello del oro y de la plata piedras y joyas y plumas preciosas y estos perdón y estos usen de ellas para siempre y no otros y con esto se acordarán de nosotros después de muertos nuestros hijos y nietos y todos nuestros toda nuestra ascendencia por así decir y este es el real parecer y voluntad lo cual se guardará de hoy más de aquí en adelante se va a regir así este es el modo la esencia del régimen de motecusoma y tlacaele en tiempos de grandeza en tiempos de plenitud en tiempos de esplendor así se mueve el régimen díganme si ustedes han escuchado un régimen donde se determinen por el valor digo bueno si por el temple fundamental por el modo de ser no por de donde vengas ni seas hijo de tal rey o de tal reina no sino por tu modo de ser hoy imagínense hoy todos somos influyentistas eres influyentista pues si favorecemos a nuestros hijos a nuestros parientes a nuestras familias a nuestros amigos o a los que queremos arbitrariamente pero no a los que son en su modo de ser los más fuertes los bendecidos por los dioses los los que son los que ya han sido los que en su modo de ser no rehuyen de la muerte sino que son dueños de su propia esencia como mortales los que no tienen miedo los que tienen a la vida y nada esos son los que deben dirigirnos y nosotros no los consideramos ¿por qué? porque estamos echados a perder como se dice cuando se quema la historia porque se dice muchas mentiras en nuestro modo de ser que no está referido a los templos fundamentales que están remitidos al ser y ya para terminar y el rey confirmó todo lo que Tlacaele le había dicho y así lo aceptaron todos los señores y grandes y luego enviaron a llamar a todos los reyes comarcanos mandaron a llamar a los dos reyes comarcanos conviene saber a Nezahualcoyot y a Quea de Texcoco y a Totoquihuatli y a todos los señores y grandes de Chalco y Xochimilco y de la Tierra Caliente y de toda la Huautlalpan y a Mazahuaques los cuales congregados y juntos como llamados a cortes les fue pronunciada la nueva ley y determinación y que de ahí en adelante cuando fuesen llamados para la guerra de Tlaxcala Huajotzinco Cholula Tliscotecuac que luego sin ninguna dilatación acudiesen a ganar las preeminencias que en la nueva ley se había pregonado y que en sus reinos y provincias las pregonasen con toda diligencia y honrasen por el mismo orden y concierto a todos los que con alguna hazaña y presa de cautivo se señalasen y todos muy alegres de ver que ya tenían donde sus hijos y parientes ejercitasen y ganasen honra y agradeciense sus nombres dieron muchas gracias al rey y a su coajutor Tlacaelel ¿sí? aquí termina este hermoso texto que es una joya ¿sí? que es una palabra divina y que tiene que ver de alguna manera con el Teamoshtli nada más que aquí ya está como desarrollado estas nuevas leyes digamos que fueron inspiradas precisamente del del ser del Tejihuac ¿no? y de todo lo que hemos venido diciendo que sean tenidos en nada a los hombres valientes se les den las insignias joyo oro todas todas las riquezas y esto por esto se acordarán de nosotros ¿sí? pero no no solo porque les dan la riqueza sino precisamente porque lo que se rige el régimen es el modo de ser el modo de ser que tiene que ver con el temple fundamental con el temple sagrado del valor después se mandó llamar a Huitzilopochtli y a Totokihuacsi de Tlacopan y Nesagualcoyo de Texcoco y se les dijo y a los de Xochimilco y de todos lados se les hizo ver las nuevas reglas nuevas entre comillas porque decíamos que ya los mexicas se venían desenvolviendo de esa manera lo que sucede aquí es que se explicitan y se llevan con más rigor ¿sí? porque se habían dado habíamos dicho que algunos señores con Escoatz ¿recuerdan? querían entregarse a su dios Huitzilopochtli ¿recuerdan? querían rendirse con los Azcapotzalcas esos señores precisamente son los que se cuelan y que deberían de estar con los más iguales esos son los que no deberían de estar con la nobleza porque no se merecen pleitesía porque no son valientes hombres arrojados sino que son hombres cobardes y de poco corazón esos señores precisamente este texto es para de manera con un rigor digamos increíble un rigor así no sé cómo decirlo ¿no? fuerte ¿no? aunque seas hijo del rey si no eres valiente vete para allá tranquilamente y de buena voluntad vete con los con los más iguales allá perteneces ¿sí? aunque hayas nacido aquí ¿no? aunque hayas nacido aquí en el palacio pero si eres un cobarde no ¿sí? se privilegiará aunque sea el hijo de una esclava ese será el nuevo rey ¿se imaginan esto? ¿no se necesita acaso mucha humildad para reconocer precisamente quién es el mejor y ese favorecerlo por encima de todo? ahora bien todo esto se les compartió todas estas leyes divinas se les compartieron a todos estos pueblos para que en sus pueblos también las llevaran a cabo es decir que en Xochimilco se reconociera el modo de ser el modo de ser del valor el temple fundamental el temple sagrado el modo de ser de las de los guerreros si se les reconoce ellos serán los que gobiernen es decir que estas leyes a las que llegaron los mexicas esto es como a lo que llegaron su poder esto es como a lo que alcanzaron si la mexicanidad está referida a la gloria al honor y a la grandeza pero solo cuando se se estableció un régimen de esta manera casi en todas las historias así suele pasar el hijo del rey el príncipe y si a veces suelen normalmente o inmediato y regularmente los hijos de los nobles suelen ser valientes pero no todos así igual acá con los más iguales suelen ser miedosos pero no todos y entonces digamos que eso mismo se implantó en otros pueblos se les convidó de lo que llegaron los mexicas se les convidó a las leyes de estas leyes divinas a otros pueblos y esos pueblos por sí mismos tienen que llegar a ser ellos mismos o sea los mexicas aunque eran pueblos tributarios eran pueblos digamos dominados y conquistados por los mexicas de todos modos eran pueblos aliados y de todos modos se les dejaba ser tenían cierta autonomía en donde cada uno podía elegir a sus principales de acuerdo a su modo de ser no de acuerdo como a su a su a su a su vocifería o como se dice vocifera cuando vociferan no de acuerdo a como vociferan de decir yo soy acá y allá no sino al modo de ser que se pone en obra ese es el el bueno por así decirlo entonces se les comparte a todos los pueblos de estas leyes que son originarias y que llegan a ser por sí mismos nobles pipiltin no es algo arbitrario detrás de todo está el dios y detrás del dios recuerden no se sabe nada quien es su padre del dios sabe y bueno habiéndoles leído esto para nosotros fue como algo que como decíamos en un momento no se puede pasar de largo es algo maravilloso terriblemente maravilloso porque tiene que ver con el tezakuit que habíamos dicho los tekiwaque nacen como si como el mismo dios es un misterio su origen no sabemos de donde van a saltar lo que si sabemos es que hay un valor infundido por el dios en un esclavo en el hijo de una esclava en el hijo de un masehual en el hijo de una noble no sabemos es un misterio de donde va a venir esos hombres y es un misterio porque como decimos solo nacen en el campo de batalla en la cancha de juego de pelota como su dios nace de repente surge como la pluma que cae sobre Coatlicue surgen los guerreros y cual es su origen nadie sabe cual es su padre pero aquí si parece que su padre de los guerreros es Huitzilopochtli pero esa manera de animar a sus guerreros no sabemos como se da solo se da y por eso decimos que el temple sagrado del valor es un Tetzáhuitl que el ponerse en obra del Tejihuaque es un Tetzáhuitl que haber accedido al ámbito de lo sagrado haber retornado es un Tetzáhuitl esto del Tetzáhuitl es muy importante muchos lo han trabajado pero entre ellos está un libro que quisiéramos recomendarles que es precisamente de el doctor Miguel Pastrana Flores que trabaja aquí en 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 la facultad de filosofía en historia y quizás pues trabaje también en en el instituto de investigaciones históricas no sé pero pues que dice aquí a ver historias de la conquista aspectos de la historiografía de tradición Nahuatl Miguel Pastrana Flores 2009 UNAM lo encuentran en la UNAM si vean si tienen credencial pues a mitad de precio a ver si ya la UNAM manda por Amazon aquí eso nos habla bueno les voy a decir de que la naturaleza de los españoles son dioses o que son son monos o si son pizomes motekusoma ante la conquista ya motekusoma shokoyotsin verdad y da diferentes y el sentido de la conquista pero hay una parte en donde tiene que ver que es la primera que se llama los presagios y nos habla de este término que es tetzahuit que quiere decir precisamente portento y bueno se los recomendamos ampliamente nosotros lo hemos leído porque hemos mantenido digamos como que cierto seguimiento en este texto porque son los mismos temas que trabajamos de aquí con un rigor historiográfico y nosotros digamos de una manera ontopoética fenomenológica o hermenéutica donde no damos por como se da íbamos a decir así como una especie de prejuicio que solemos tener y precisamente gracias a ello descubrimos este pequeño texto en donde no hay prejuicios que determinen que partamos y digamos quienes son los príncipes donde nacen los príncipes como se dan los príncipes ah porque son hijos de reyes son hijos del gran Tlactuani solo por eso y pues no no es no es una ley y no es la ley del Dios Huitzilopochtli y Huitzilopochtli jamás dijo eso es decir hay que quitar estos prejuicios que como decíamos la Coyolxauqui tiene sobre sobre el Dios Huitzilopochtli y que por eso le es cortada la cabeza o descuartizada ¿sí? porque los que partimos de prejuicios solemos errar y aquí también erramos pero de alguna manera tenemos apertura al misterio en donde la mexicanidad ahora resulta que precisamente es como un ponerse en obra concernidos por el valor sagrado que infunde ya sea un Dios o el ser o el ser el ser el ser de todo el ser de nada ser es nada la nada es ser y nada son son lo mismo la mismidad lo que los mexicas alcanza con esto es precisamente el esplendor y esta es la prueba la gran prueba de como los mexicas llegaron a un nivel en el que muy pocos pueden llegar a ser o alcanzar ¿sí? considerar al otro por su modo de ser no porque viene de este o de este o es hijo de este o del otro o porque tiene esto o porque tiene el otro sino solo por su modo de ser el modo en este caso de los mexicas decíamos es el valor y el de los más iguales es la humildad de tal manera que podemos decir que el origen de la grandeza es la humildad que se compenetra y son uno y bueno aquí terminamos y a ver si el próximo video hacemos una pequeña pequeño resumen o una reflexión a ver si no ya nos pasamos al otro según como se vaya dando todo no Gracias.